¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están amigos de Latina Noticias? Si les menciono el nombre Oliver Ramos, definitivamente ustedes no van a saber a quién me refiero. Pero de repente si escuchan esta frase... ¿Qué tal mascotas? ¿Cómo están? Exacto. Estamos con nuestro amigo 590. Se ha hecho súper famoso por redes sociales. Tiene varios videos que de seguro algunos lo han visto, otros no, pero acá se los presento. Él es 590 o también, ¿cómo te conocen? Como Tapir 590. Tapir 590. Ahí está. Cuéntanos, ¿cómo así llegó la fama a ti y por qué 590? Lo que pasa es que yo un tiempo estaba vendiendo unas zapatillas en un grupo de ventas. Y lo que pasa es que lo publiqué a 590 soles. Ya comenzó la historia. Ahí salió 590. Y el claro P mascota, ¿de dónde sale? Eso sale porque lo que pasa es que ya después de eso mucho me jodían y me molestaban bastante. Entonces eso salió del cual yo en eso me amarré y dije, ¿qué tal mascotas? Eso fue como un golpe. Como que reventaste, estallaste y te salió esa frase. Sí. ¿Cuál es tu página oficial? Porque hemos ido conversando y me dices que hay de repente un impostor que está por ahí, que te quiere suplantar. Están bastantes. Mi página oficial, lo que pasa es que hay bastantes suplantadores, bastantes que se hacen pasar por mí. No solo en Facebook, también en YouTube, también en Instagram y en otros canales. ¿Cuál es tu página oficial? Mi página oficial es 590 y el usuario es fanpage590. ¿Cuántos seguidores tienes 590? 81.000 seguidores. 81.000 seguidores, pueden creerlo. 81.000 seguidores. Ahora. En menos de un mes y medio. En menos de un mes y medio, pueden creerlo. Ahí está. Alguien de repente le tienen vida de todos los seguidores que tiene nuestro Tapir, nuestro amigo 590. Ahora, la fama que ha llegado a ti ya por redes sociales, ¿cómo es? Sales a la calle, tienes que salir camuflado, ¿cómo haces? Yo ahora me movilizo en taxi para evitar porque cuando camino a veces me sorprende, entonces me piden fotos. Claro, no me molesta, pero de todas maneras nos falta gente maliciosa. Por favor, la humildad, la humildad ante todos. Si te piden fotito, le das fotito, así que por favor. Ahora, también he escuchado que tienes eventos. ¿Vas a ir de viaje? ¿Cómo ya te contactaron? ¿Ya cerraste contrato? Sí, ya cerraste varios contratos para provincias, también acá en Lima y también uno para Chile, otro para Argentina. Para Chile y Argentina. ¿Y cómo así llegaron esos contratos? ¿Alguna amistad? ¿Te llamaron? ¿Te sorprendieron? Solito me buscaron. Así nada más, digamos que te hiciste conocido, hasta un youtuber muy conocido te ha dedicado algún video, si no me equivoco, también a ti. Sí. ¿No? Sí, bastantes. No es el único, son varios youtubers que están subiendo mis videos, están haciendo mis videos. Que te están mencionando, digamos. Ahora, tú bastante, digamos, hablas de lo que vistes, de cómo te vistes, ¿no? Por ejemplo, a ver, voy a tratar de enfocarlo. Ahí está. Ahí está. Ahora, digamos, ¿cuánto tienes puesto ahorita? ¿Cuánto de dinero tienes puesto en este momento? Dos mil soles. Dos mil soles. Ahí está. Para ustedes, solo para ustedes, dos mil soles. Ahora, tenemos que despedirnos de todos nuestros amigos ya de Latina Noticias. Tu saludo respectivo. Un saludo de 590 para todos los seguidores de Latina Noticias. Y también otro saludo para los seguidores de 590. ¡Saludos! Ahí está. Muy bien. Sigan viendo Latina Noticias. ¡Suscríbete!